Lobitos y mis lobitas de YouTube Por un simple ajuste, por un click Podrías estar fregando toda tu red wifi Podrías mandarla al tacho Y hoy día te voy a enseñar con pruebas Como siempre, como arreglarlo ¿Y sabes por qué? Porque un amigo tiene la misma configuración que yo Me dijo, mira, tengo el mismo router Tengo la misma cantidad de internet Pero no llego a tener lo que realmente me ofrecieron ¿Qué he hecho mal? Y la primera prueba que vamos a realizar Es para medir la velocidad de este router Que te brinda la compañía Lo primero que vamos a hacer es conectarnos a esa red Esa red de aquí se llama Salvador Voy a conectarme a la 5G Que es la más veloz de todas Para darle la mayor ventaja posible Al router de la compañía Para que tú veas que estando al ladito Del router de la compañía Lógicamente me va a botar la máxima velocidad En este caso, acá tienen contratado 300 megabits por segundo Y como te darás cuenta Se está recibiendo tranquilamente Es más, tengo un poquito más Siendo además las 8 de la mañana Esto recuerda tú que entre las 9 de la mañana Y las 5 o 6 de la tarde Donde todo el mundo está conectado Podría bajar En primer lugar, apenas puedas Cámbiate de esa conexión que tienes de internet Que es con cableado Con cable Y pide fibra óptica Va a ser mucho mejor Pero ojo Que no te engañe Que la fibra óptica sea de punto a punto ¿Eso qué cosa quiere decir? Desde el conector externo De tu domicilio O tu departamento Tiren fibra óptica Hasta tu departamento O hasta tu casa Todo el cableado Tiene que ser de fibra óptica Como lo estás viendo en imágenes Si en alguna parte de esta conexión Ves tú el cable antiguo Que también se utiliza Para la señal de televisión por cable Entonces Eso no es 100% fibra óptica Es un híbrido Tengas fibra óptica Tengas esa conexión de cable antiguo Vamos a decirlo así El router Que te da tu compañía de internet Sea la compañía que sea Es el router más barato posible Por lo tanto Si tú te alejas de ese router Si hay una pared Si hay una puerta Tu señal cae dramáticamente Como te lo voy a mostrar en este momento Pero antes de continuar con este video Mi hermano Las ofertas de fin de año Son las mejores que vas a poder encontrar Y por supuesto En software original 100% avalado Por la propia Microsoft Por favor No creas que esta página Tiene algún tipo de engaño ¿Sabes por qué? Porque si es que tuvieras algún problema Te devuelven tu dinero O en todo caso Te pueden ayudar Pasito por pasito Hablo de CaseFans Windows Por 7 dólares 50% de descuento Utilizando la clave LTV50 Microsoft Office Por 22 dólares 62% de descuento Utilizando la clave LTV62 Estas licencias Son de por vida Así formatees Tu máquina Queda para ti Y lo mejor de todo Es que te olvidas De los virus en tu máquina De los trackers Nadie va a robar tu información Y recuerda Puedes actualizar a Windows 11 Completamente gratis Como te darás cuenta Seguimos conectados A la misma red Del router De la compañía Y la velocidad Que nos brinda Va a cambiar radicalmente Porque nos hemos cambiado De posición Acá solamente tengo Dos rayitas de señal De los 422 Que me tiró Estando solamente El costadito Ahora he bajado A 130 ¿Me ha alejado mucho? No En tu domicilio Que existen Más puertas Más separación Más cuartos Esto podría ser peor Las pruebas Las hemos realizado Utilizando este router De acá Si te das cuenta Esta lucecita de acá Es el wifi Se lo voy a apagar Y apago el wifi Porque si no Va a haber interferencia ¿Con quién? Con el nuevo router Que voy a poner Al costadito Este router No lo puedes cambiar Simplemente porque Aquí están Todos los parámetros De tu compañía De internet Para que tú tengas Un buen servicio Es decir Esto siempre tiene Que permanecer Ahora vamos a volver A hacer la prueba En el mismo lugar Donde lo hicimos Y donde la señal Wifi De este de acá Caía dramáticamente Ahora entro A la configuración De wifi Y ya no tengo A salvador Porque recuerda Que ya apague Esa señal wifi Ahora tengo una Que se llama Gardel Ya estoy conectado Ahí Voy a volver A hacer la prueba Recuerda que Con la anterior En el mismo lugar Llegaba solamente A 120 Mira cuánto Llego acá Y vas a comparar 120 Con el router De la compañía Con los 320 Que puedo obtener Con este sistema Que yo he creado Pero ahí no acaba La cosa Porque aquí viene El error Que por ejemplo Mi amigo Ha cometido Teniendo el mismo router Que te acabo de enseñar Y teniendo la misma Velocidad contratada No tiene esa velocidad Monstruosa Que ha hecho Que ha configurado mal Te lo voy a enseñar Vamos a entrar A la configuración Del router El día de hoy Los routers modernos Ya vienen con una aplicación Que tú te puedes descargar En el mundo Android En el mundo iOS Y desde esa aplicación Tú puedes controlar todo Ya no necesitas Como antes Meterte a la propia Configuración del router Que era mucho más complicado Ahora todo es más sencillo Todos los menús No son iguales Pero te voy a dar Algo general Para que tú busques Esta configuración Tú tienes que irte A donde dice Opciones avanzadas Porque en los ajustes De Wi-Fi No hay nada que cambiar Ahí simplemente Es el nombre de la red Y la contraseña En avanzado Vamos a tener Algo que dice Modo de operación Puede decir Tipo de funcionamiento La idea es la misma Tú entras ahí Y yo lo tengo Como punto de acceso Es más En las imágenes Que te estoy mostrando Me da un grafiquito Esa bola vendría a ser La internet De ahí Pasa por un router Con tres antenitas Que estás viendo En la imagen Eso quiere decir Que es el router De mi compañía Y luego ves esa bolita Que es el router Que yo te acabo de enseñar Que es el TP-Link Tú puedes escoger El modelo Que tú quieras Pero eso quiere decir Que me está funcionando Como punto de acceso Mucha gente Lo que hace Es ponerle la opción De arriba Que dice Router Wi-Fi Se lo voy a aplicar Y voy a decir Que reinicie la red Para que veas Como esto destruye Dramáticamente Tu señal Si tú no le pones Como punto de acceso O en inglés Podrías verlo Como access point Vas a crear Un pequeño conflicto Los parámetros No son los correctos Y lo que va a hacer Es tratar de emular A tu router Para decirlo En palabras sencillas Y no va a votar La velocidad correcta Va a funcionar Sí Pero no como debe de ser Y te lo voy a demostrar En este momento Y ahora Cuando hacemos la prueba Nuevamente Para ver nuestra velocidad De internet Como lo puedes ver Tengo internet Tengo el servicio Pero no es la velocidad Brutal Que debería tener Si es que tengo Todo bien configurado Ahí te lo estoy demostrando Entonces En el router que tengas Sea de la marca que sea Fíjate bien En su configuración Si es que lo tienes Como access point O punto de acceso Esa es la manera correcta Que debe de funcionar Mis hermanos Hasta aquí el video Del día de hoy Espero que te haya gustado Espero que te haya servido Si ha sido así Dame una manita arriba Suscríbete Comparte Y no te olvides Que si no has terminado La primaria O la secundaria Los puedes hacer En el Bruno Traverso El mejor ceba de este país Libros completamente gratis Y certificados A nombre de la nación Nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!